Vamos a grabar, ya está, ya está, ya está, ¿por qué te habla? Si eso nos queremos. Ah, ok, así como grabarnos a todos, like un pedacito y te vas haciendo. Vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar. Ahí lo pones Alfredo, con ese sonido, ¿vale? Con plan Gerson, mamá, ¿no? No, no, pues para empezar. Ah, ya después la llevamos, por eso es limpio, te conmigo. A ver, canta, di igual que no. Uno, uno, dos, sí, bueno, bueno, probando, uno, dos, tres, sí, hey. ¿Pasivo o más feo? Más feo, está bien. ¿Pasivo o más feo? A ver, dale Alfredo. Hey, dos, 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 un, dos, tres, sí, bueno. ¿Date? Bueno, uno, dos, un, dos, tres, probando, dos, un, dos, tres, sí, hey. Nos queremos. ¿Puedes dar el primero, a ver cómo se llama? Más para arriba, a ver. A ver. ¿Humano, listos? Más para arriba, a ver, a ver si no me equivocas. Más para arriba, es un ensayo. Es un ensayo. Bueno, el conteo va a ser así, va a ser a... Ya está, güey. Ya está, güey. Ya está. Bueno, dale. ¿Dale? Entonces no va a ver conteo. No. ¿O Juan y tiene conteo? Ah, sí, dale. ¿Te puedo quitar esto aquí? Vamos a hacerlo así. Sí, sí. Para grabarlo allá, que nervios. Para que no te esté... Dale, dale, dale. Dale, quítalo, quítalo, quítalo. Ahí está. A ver. A ver. ¿Pero cómo haces para traérmelo para acá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por, si, él es así, no, en sus camines los que llevas, Él te dirá de la gente, Directará porque tú y los queremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está el pidito! ¡Es eso el pidito! ¡Aahh está del aéreo! ''No, se vaya a ser bien..." ¿quítale el gate tén un gate ahí? Síés.... ¿Cállese suspirio? ¡elige... de... ¡el gate! ¡el gate del canal! ¡el en el chicharín! ¡¿tienen un chicharín?! 1, 2, 3 ¿Sabes cuándo va a salir igual? Sí ¿La guitarra así no oye? ¿Cuál es ese? Oye, esa canción de quien? ¿Ese es Celedón? La que están cantando ahorita Está más mal, ¿no? ¿Está bien? ¿Ascribiste esa canción? Sí ¿Se hace bien? ¿No? ¿Para qué sonido? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿A ver si se es Viralita? Sí ¿Eso es el tono? 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 Eso. ¿Qué es eso? ¿Quieres...? Está en el... Es la de César, güey, está perfecto. El bass. El bass. Está cool. El bass. ¿Dónde está? El tuyo, este. Chévere. ¡Oh! Sí, el de César, este. ¿Es el que está alimentando? Sí, es el que está... Ah, por si le ponen un poquito, güey, no, güey. No, no, porque si se abre... ¡Ah! Un bañacito, güey. Un bañacito, vale. Ah, ese es el... Que empieza... Y luego... Y luego, después, eso es derecho. Oye, ahí está cajando el bass. El bass... ¡Vamos a la guitarra! Sí, es a la guitarra. ¿Puedes subir la masa? ¿Le puedes bajar con la pelada tú, Alfredo? ¿Vosotros le querías moverme? ¿Ya la regalas? ¿Vosotros le querías moverme? ¿Vale, cabrón? ¡Vale, cabrón! ¿Ayer ustedes tenían una buena ahí? Sí. Dale para la cuatro. Dale en el banco cuatro. ¿Cuatro? A ver. Ahí en el coros, ahí en el uno. Me regreso al febrero con ustedes que no van dando brindes. ¿Es por cierto? ¿Le pico al otro? ¿Tenía atención? Sí. ¿Cuatro? ¿Otro o cinco? ¿Entonces cuando? No. Dale. No. Dice que si ya regresó Alfredo con ustedes, puedo salir la raza. Este ensayo. ¿Seguro? No, no. Ah, uber, clay, bir. Dale al... Dale al banco para arriba. Dale al banco para arriba. El segundo. ¿Cuándo? Sí. Pero en el uno. Ponlo en el uno. Ahí se tiene que ver. Saludos hasta Camargo Chiquito. Claro que sí. Dice Pablo Zamora. Pero en uno le damos uno. Sí. Saludos. Saludos para Camargo Chiquito. Para Camargo Chiquito. Dicen... Dicen... Dicen los Zamoras. Y que si Alfredo ya regresó con Saledo. Y que si Alfredo ya regresó con Saledo. En el tuyo. En el tuyo. Este... Corcel Negro. Corcel Negro. Corcel Negro. Que saludos. Corcel Negro. 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 arreglista uber andale checo al coser nomás el ingeniero tienen que cambiarlo no trae nada este que nomás el ingeniero tienen que cambiarlo no trae nada y saludos a la ciudad de méxico méxico está todo el pedal si ahí está con eso a ver orfeo dale tocale y 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 horoscopos y 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 Felices míos escondidas nos veremos Y el que dirá de la fiesta Me preguntará porque tú y yo nos queremos Desde que te conocí, todo es hermoso Cuando te caminas ya, soy el hombre más feliz Pero todo tu detalle, pues la vida es perfecta en el mundo Me refiero a tu padre, sé que no me te nuestro amor Y no entiende que tú y yo nos queremos Pero sí, en esas tiempos escondidas nos veremos Y el que dirá de la fiesta Me importará porque tú y yo nos queremos Me importará porque tú y yo nos queremos Y eso es cuando dice que... Pues ya sabes, también sabes Beto, ¿te fijas que los amplificadores como que comienzan a...? Se comienza a ver la distorsioncita de lo que está diciendo Rafa A ver, dale, cuando dice que te conocí... Desde que te conocí, todo es hermoso Ahí lleva tres puntos Le digo que sigue con madre así ¿Cómo lo canta? Sí No pasa nada No, no, es hermoso ¿Tienes los cantitos así? Y no Pero todo tiene un detalle ¿Dónde está? Yo sigo veinte años, yo... ¿Oye, oye? ¿Oye? ¿Oye, oye? Yo te quiero... No le voy a dar la canción. No le voy a dar la canción. No te quiero. Si, yo te quiero. Oye, pues ahí está. ¿Usted la sabe un saco? ¿Usted la sabe un saco? Dale, dale. Dale. Chucha, bueno. Un saco. Un saco. Un saco de la persona. Un saco de la persona. Un saco. Un saco el слad spicy, hay ru 경쟁, hay ru 경쟁. ¡", hay ru 경 eben. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Si tú y si yo dicen... ¿Qué cantes? 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 ¿De las... ¿De las primeras de Celedón? ¿Vuelve? ¿Qué cantes? 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 Todas sus promesas fueron falsas, acabaron con mi sentir Será mejor que no la vuelta a ver Y ahora esos recuerdos en mi mente borraré de una vez No llego a comprender por qué tanto dolor dentro de mi alma llevo Siempre he sido bueno y haberlos amigo jamás lo hubiera querido A la iglesia de Dios te pediré que corregue a mis penas No quiero estar condenada y seguir atando a los recuerdos de aquella mujer Será mejor que no la vuelta a ver Todas sus promesas fueron falsas, acabaron con mi sueño Será mejor que no la vuelta a ver Y ahora esos recuerdos en mi mente borraré de una vez Será mejor que no la vuelta a ver Todas sus promesas fueron falsas, acabaron con mi sueño Será mejor que no la vuelta a ver Y ahora esos recuerdos en mi mente borraré de una vez Está mejor que no la vuelta a Porque通o que no la vuelta a la vez Si le pegoaba laLешь Si lo pese y sebvia Será mejor que no la vuelva a ver Esas promesas fueron tan soltadas por el sueño Será mejor que no la vuelva a ver Y ahora sus recuerdos en mi mente borraré De una vez No me acuerdo lo que es la verdad Yo creo que hacía hace puros tomes ¿Sabes qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Como que el aluminio se le quitó Quedó cristalino Ya dejemos de pelear por tonterías Antes que se ha volcado de arrepentirse No hay palabras que no se las lleva el viento Y en el alma duerme más que un puñal No debemos olvidar que debemos amar Y que al fin eso es lo único que importa Ya dejaremos al costado el orgullo Que la noche para amar no se hace como la cara Si tú, si tú, si yo, no importa quién tiene razón Si tú, si yo, ¿por qué prefieren ese amor? La muerte de su hijo La muerte de su hijo, si tú, si tú, si tú, lovedí La muerte de su hijo, si tú, si tú, no importa por qué Te debo los dos Terminemos todo el pasado Terminemos vivir la noche amándolo Sin ti, sin ti, no importa quién tiene que pasar Sin ti, sin ti, no importa por qué querés me volvó Sin ti, sin ti, no importa por qué querés me volví Ya te van a regañar Si se te va la pila ya te van a regañar Había dicho love battery hace mucho Oye, la de Amar sale o no? A ver? Si, bueno, que sale como, eh, quizás, de Amar Esa es el mi, no? Si, bueno, que sale como, eh, quizás, de Amar ¿Cuál es cuando se acaba? Oye, no ¿Cuándo se acaba en Amar? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Siento que mi amor por ti es tan grande Que no hay nada que lo cambie todo yo Ni nada más Creo que la vida es tan sencilla y es tan lindo compartirlo Si uno tiene a quién no lo Creo en el amor, por eso canto Aunque a veces traiga llanto A quien no quiere llorar Amar Amar Siento que mi amor Mucha más Amar Amar Siendo perdonar Amar Vivir Vivir Por alguien que se quiere Saber Lo que es vivir Amar Lo que es vivir Amar Amar Creo que la vida es tan sencilla y tan lindo compartirlo Si uno no tiene a quién no Marion Creo en el amor, por eso canto Aunque a veces traiga chato A que no, quiere llorar Amar Sintiendo que amaría Con mucho amor Amar Sabiendo perdonar Vivir Por alguien que se quiera Saber Lo que es vivir Amarlo a seguir Subtitulado por Jnkoil Debido cominar Para ayudar Para ayudar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!